Me ha seguido un chino Ik0978 No se quien es Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Goblin Stone No sabía si hacer una serie Bueno y tampoco se si haría una serie Pero lo quiero jugar en directo Hola, gente Gente Un hi más que sea, no? Timidín Estoy aquí con la mano levantada, cansada Ahí está, gracias Unos hi's ahí, timidillos Bueno, bienvenidos Un episodio de Goblin Stone, que está guapo Os va a gustar, es un Darkest Dungeon De Goblins ¿Vale? Darkest Dungeon de Goblins Diréis, que cojones es esto, que me estás contando Ya lo verás, está guapísimo Y le podemos poner nombres a los Goblins Por lo cual, si te vienes a Twitch, lo tienes en la descripción En enlace Pongo tu nombre a un Goblin, ¿vale? Para que abusemos de él De formas no sexuales Sino en la batalla Y pasarlo de puta madre ¿Queréis que empecemos una nueva partida? El prólogo es larguillo, eh Son como 40 minutos Pero si queréis hacemos una nueva partida Y así Os encariñáis con los Goblins desde el comienzo Y veis como es el principio del juego y demás Igual de sufrido No tanto, en verdad Pero sí que es duro ¿Vale? Pero está muy divertido ¿Nueva historia? Sí, ¿no? Quieres borrarse Vamos a jugar un par de orillas No voy a estar mucho más, eh Así comienza la historia El juego está en inglés Pero tampoco tenéis que saber mucho Ya os cuento ya la movida Hola Empiezas con este equipo Que parece la comunidad del anillo Pero bueno Simplemente el prólogo Para que aprendas a jugar, ¿vale? Te puedes con tal Entonces Tienes tres personajes Un máximo de seis por equipo Cuando sales de esta mazmorra Es cuando empiezas a utilizar los Goblins Y ahí empieza la movida El juego es de plazamiento lateral Hay looteo Hay gestión de una base Siroge El primero de todos Siroge Te has escapado de las mazmorras Ven aquí Vale, os explico la movida ¿Vale? Entonces Es un combate táctico por turnos Aquí te marca el orden Quien va a atacar primero Primero, segundo, tercero Etcétera, etcétera El Goblin el cuarto Y Ah, joder Y el que toque primero Ataca y se pone detrás ¿Sabes? Esto mete sangrados, creo Toma Bueno, hostia, seis Pobrecito Tiene una carilla ¿Tú qué tienes? Ah, le empujo fuera, ¿no? A ver Le echas fuera de su turno Y los que están detrás del todo Están cansados, ¿no? Y reciben más daño ¿Y este tío qué hace? ¿Este Gandalf? Toma Venga, siroge Pone las cadenas otra vez Vale Y cuando matas Pues looteas Y sigues pa'lante ¿Sabes? Voy a ir rápido Porque esta parte Ya me la hice en YouTube Hay que buscar los Goblins Al equipo de Goblins Coño, ¿qué ha sido eso? Qué susto Tío, son súper adorables Ahora son tres Cuidado Hay uno muerto Ya aplastado El siguiente indicador Vale, perfecto Voy a atacar yo primero Luego ellos Le puedo tirar una piedra Y stunearle ¿Vale? Arrojas una piedra Que hace 50% de daño E inflige stun O esto es 100% de daño Perdón, 100% de daño O sea, 6 de daño El que esté delante Vale, meto Que hace Canecro Ahí, respeta A ver Les puedo mandar a todos Pa' atrás, ¿no? Y este Este entra en cansancio Lightning Ball 70% E inflige stun A este Vale, stun es el del medio Porque a este Pega antes el Frodo Y me lo cargo ¿Ves? Algo así Boom Muerto Y ahora este está stuneado ¿Me toca a mí? No, le toca a él Mierda Vale, pega Dios Gandalf Tanto a la penilla ¿Cuánto había le quedado Este? Nada, está muerto Vale Fácil, ¿no? Más chatarra Creo que ahora Creo que ahora Ya jugamos El Goblin No Lo que no sé Cómo Cómo voy a nombrar A la gente Eh, Goblins Qué nombre Qué nombre es uso Del chat Muevete Vale Vale Otro 3 para 3 Me los reviento, eh Mira, te meto aquí Pega muchísimo estos A ti te mato también A ti tengo que meterle un stun Perfecto Bofetón A Frodo Hostia, le pegan muchísimo A Frodo, ¿no? A ver, el prólogo Es imposible perderlo Yo creo que es imposible Que puedas perder este prólogo Métele No estaría Vale, es facilito Pobrecitos, tío Ahora creo que vas con los Goblins, eh Sí, mira, se escapan Y ahora tú juegas con ellos Y aquí empieza ya el juego Tío, son súper cute Me parecen súper adorables Ahora vamos con ellos No lastima el idioma Ya, tío Siempre criticaré El que los juegos No salgan traducidos O sea, que no salgan Doblados al español Lo puedo entender Porque un doblaje Es mucho más caro Pero una traducción Fua, tío No sé Creo que Deberías considerar La traducción En el presupuesto De tu juego O sea, hay varios idiomas Que yo creo que deberías Tener en cuenta Siempre Inglés Español Chino Vale, espera un momento Gente Va desnudo Ah, vale Aquí no puedo cambiar el nombre, ¿no? Vale, aún no puedo cambiar el nombre Creo que es luego Si le meto una piedra Tuneado Lo puedo mover hacia atrás Me renta Creo que no Ah, puñetazo Ah, no lo voy a matar No, se va a quedar nada Bueno, puedo volver a stunearlo ¿Cuánto tiene resistencia? Abajo a la derecha Salen sus resistencias Tiene 60% al stun Me la puedo jugar ¿O le puedo empujar? Nada, pero empujar No vale de nada, ¿no? Le mando al 2 Y yo me voy para atrás Del todo, creo Me la juego Me la juego Ha resistido Ahora me ataca A ver, puñetazo A ver, fuera aquí Hombre, a ver Contenido para traducir Tienen Tienen mucho texto Dinerito Tienen mucho texto Pero Eh, trepar Yo creo que traducir Los juegos es muy importante Sobre todo el español Que abarca A tantísima gente Vale, para adelante ¿Puñetazo ha sido a 5? Pensé que ha sido a 3 Grande, está 28 meses Pocos son Pensé que ha sido a 3 De daño El puñetazo Vale Puedo ya Cambiar nombres Aquí puedes ver Una vista De tus detalles Eh Vale, ¿quién es el primero? ¿Quién quiere ser el primer goblin? Tiene que ser un mod ¿Quién está por ahí? ¿Quién es el primero que he visto? Siroge Ah, siroge Siroge es el primero, ¿vale? Ahí va Se me ha minimizado Vale ¿Y el segundo? A poner a Theox Va Luego iré poniendo a los demás Siroge es el puto líder ¿Por qué Siroge siempre es el puto líder? En el Darkest Dungeon era igual No ponemos a los demás Luego os pongo a los demás No os preocupéis ¿Qué cojones? Ah, bueno Hostia, son más grandes estas Surprised Claro, si te sorprenden Te atacan antes Hostia, que te matan, ¿eh? Esto pega a cinco Tienes razón Vale, cinco Vale, hay que meterle un stun Stunado ¿Me da tiempo a llegar antes? Oye, oye Siroge, que te mueres Eh, un stun Hostia, van a atacar a Siroge ahora Ese se va para atrás Y ahora a este le va a pegar a Siroge Creo que no Hay puertas de la muerte, ¿no? Hay puertas de la muerte Hería mortal Vale, le mato, le mato Cinco De la que atacas, de librar O sea, ya casi se muere Siroge Pero ahora está débil, ¿no? Tiene herida mortal de ese ¿Esto qué es? Herido en la batalla La vida máxima se reduce 50% Joder Quince de oro ¿Qué es esto? La Goblin Stone Vale, esto es el final del Casi te mueres ¿Qué vas, Trocky? ¿Cómo estás, tío? Bueno, luego a los Goblins Puedes ponerles clases, ¿vale? El tanque El chamán El pícaro ¿Sabes? Ya veréis Una piedra, no sé qué Que irradia una luz preciosa Bla, bla, bla Unos extraños espíritus emanan de la piedra Giran y no sé cuánto De júbilo Los espíritus hablan ¿Dicen? ¿Retan a los Goblins a buscar un lugar sagrado Profundo entre los bosques? No me dejan leer Vale, se guardan la piedra Y siguen pa'lante Se guardan la piedra Y pa'lante Vámonos ¿Pero este Lil Garzman? No, lo tengo Pero nunca llegué a jugarlo, tío Es que el Lil Garzman Me eché un poquito pa' atrás Porque era muchísimo texto, tío Pero en exceso Hostias, otra araña Hay una guerra aquí ¿Me puedo curar antes? Que si no estoy muerto, eh Si no, que está en la mierda Vale, descansar Aquí puedes curarte un 20% O ganar velocidad Yo voy a curarme Porque si no, que está en la shit Se me quitará lo de la herida mortal La piedra misteriosa te ha contado Que las ruinas están entre los bosques Los Goblins, no sé qué Blablabla Vale, en busca de ese lugar ¿Se me ha quitado? No se me ha quitado Vale Son runes Sí A ver, esto es el prólogo Vale Cuando completemos el prólogo Cuando completas el prólogo Y llegas a la montaña A las ruinas esas Estableces una base ¿Vale? Estableces una base Y en ella Puedes gestionar tu equipo Puedes ponerle clases a los Goblins Equiparles Comprar Pones salones Y los salones mejoran a las clases También Y luego a partir de ahí Haces runes Te vas a un sitio Para buscar materiales Para matar un boss Etcétera Está guapísimo, tío Lo que hace es que todo esto Es el prólogo El tutorial todavía Hasta que matemos al primer boss Que es el chef Ya lo veréis Todo esto es tutorial Mira, esta es la siguiente misión Estas son las recompensas Vale Buah Trece de vida máxima Tiene Siroge La madre que te parió Siroge Es que eres un inútil Vamos a poner a Seos De líder Es que lo de la herida mortal No sé cómo quitárselo Míralo Todo reventado Vale, aquí vienen los panas Un goblin que apenas puede respirar O sea, está hecho polvo Con la flechita clavada La piedra le resucita La piedra le es cura Bewilderment Es que el juego utiliza unas palabras Bewilderment ¿Qué cojones es eso? Bewilderment Vale, reunidos Ahora buscan la salida del bosque El juego es lindo El juego es muy lindo ¿Vale? Aquí empieza La primera rune ¿Sabes? Y ahora tenemos a dos colegas Que como veis Estos son rookies ¿Vale? Bueno, estos son peones Siroge y Zeok Son peones Que es la clase más baja O sea, son los mindundis Y luego tenemos a los raiders Que los raiders son como Guerreros ¿Vale? Nos han dado dos raiders Habrá que ponerles nombres ¿No? A ver Eh... Vamos a Godvig Godvig Y aquí Alguien que no sea Zack Vamos a Zack Vale Godvig, Zeo Zack Y Siroge ¿Vale? Luego ponemos a los demás No os preocupéis Entonces ahora tenemos a estos Que son más tochos Mira, hacen más daño Tienen habilidades más fuertes Y creo que tienen armas equipadas ¿No? Ah, bueno Otra cosa que tiene el juego Mamá Los goblins tienen Trides Que son como ¿Cómo se traduce trides? Eh... Beneficios No, beneficios no Perks Eh... Joder ¿Cómo se traduce trides al español? Rasgos Rasgos genéticos ¿Vale? Tienen rasgos genéticos Estos no tienen Porque son los primeros Pero los que consigues más tarde Se ha bogeado Los puedes bridear ¿Sabes? Puedes mezclar goblins Para que esos rasgos genéticos Los hereden los hijos Por ejemplo Si tú buscas un goblin Que tenga mejor cuerpo Brideas dos goblins Que tengan rasgo de cuerpo ¿Sabéis? Para que sean tanques Si buscas un goblin Que tenga espíritu Para que sea healer Para que sea chamán Brideas Goblins que tengan mucho espíritu O los trides genéticos De espíritu ¿Sabéis cómo va la movida? Eso es una fumada Está guapísimo ¿Qué es esto? Saltar Ah, vale Puedo ir para abajo, ¿no? Mira Palo y hacha Al oro, ¿eh? Tenemos armas Esto es para rider Y bandidos Vamos a ponerse la goddick Pum ¿Y el otro hacha? Para rider y cazador Pues Para el zack Siroguen y agua ¿Y por aquí abajo qué hay? Ah, la puerta esta, ¿no? Vale ¿Cómo vuelvo, tío? Ahora Por aquí Vale Y puedes lootear Cuero ¿Y esto qué es? Huesos Otra vez Cuero Y más hueso Y más hueso Y ya está, ¿no? Ya está Mira, y aquí te marca el camino ¿Sabes? En el mapa La ruta ¿Vale? O sea, en las runes Puedes elegir caminos Arriba o abajo Y dependiendo del camino Que tú elijas Pues hay diferentes cosas Hay caminos de tesoros De recolección De enemigos De élites De bufos De campamentos De eventos O sea, tiene de todo Los juegos Una locura Vale La llave Hola, correos Qué poca variedad Tiene este canal, ¿no? Balatro Isaac Deep Rock Galactic Fear and Hunger Backpack House of Storm The Smooth Die Goblin Stone Backpack Battles Por favor ¿Puedes dejar de jugar al Balatro? Qué aburrido Solo juegas eso Vale Tengo la llave De esta mierda Para abajo Eh, lo vete Bueno, una cosa Antes de que os lo preguntéis Las batallas Tiene mi Wicked Las batallas no dan experiencia ¿Vale? Los Goblins no suben de nivel En la batalla Suben de nivel luego Cuando llegas de nuevo A la montaña A tu base Mejoras sus salones ¿Sabes? El salón de los Raiders El salón de los Cazadores El salón de los Chamanes Cuando vas mejorando Los salones con materiales Ellos ganan tributos Y ganan vida Ganan vida máxima Ganan más daño ¿Sabéis? ¿Esto qué es? Infligir sangrado Uh, sangrado está top ¿No? Me lanza para atrás Joder, Zeox Vale, métele un stun ¿Tú qué tienes? 9 a 11 ¿Y esto? Hace 50% de daño O sea, 4 Pero si el objetivo sangra O tiene veneno Le añade más sangrado Ostias God, ¿no? Ah, si ese no era el que sangraba Era el de atrás Eh, Shiro Que tira para atrás Que te va a reventar la cara Tira para atrás Ahí está Tanquea, Zac Tanquea, eh No me jodas Hostia, chaval Lo que pegas los lobos ¿Dónde vas? Vale Exterminar Le pegó de 11 Y si lo mato Hostia, puta Vale, puede ser un chop Vale Y si lo que puede meter Un puñetazo Si lo que Vale, tú Ahí, rájale Boom Doble sangrado, papá Y tú Metele un stun Ahí está Me da tiempo Que los demás lleguen Oh, perfecto 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 Puñetazo Se ha muerto Con el sangrado Sí, señor 100 de oro Bien Eh, berries Esto te cura, ¿vale? Vale Las berries Son para curar Evidentemente Haces aquí Pin, pan Patapín Patapín Patapán Patapín Ya estaría Suficiente Habéis comido demasiado Demasiado por hoy Vámonos Se podrán tomar lobos No tengo ni idea Eso sí que no lo sé Y tampoco sé Si se pueden utilizar Los retos en combate Eso tampoco lo sé Creo que no Ah, el juego es lindo, ¿eh? Decidme que el juego no es lindo, tío Está dibujado a mano, ¿eh? Vámonos Bien Un encuentro Dos tesoros Dos recolecciones Perfecto Almas Ninguna Las almas Son un recurso Para mejorar tu base Pero no sé cómo se consiguen, ¿vale? Este no sé cómo se quita, tío Ha recibido Una herida permanente Pero no sé cómo curársela Si no, escúchame Matamos a Siroge No pasa nada, ¿sabes? Vamos aquí Seguimos en el prólogo, ¿vale? Seguimos en el tutorial Es que sigue con lo de la herida profunda Siroge, hijo Vale, Godvik Eres el líder No, voy a poner a Zack Siroge Siroge el segundo Para que Peggy se vaya para atrás Godvik Seo Vale Y la goli Uy, tengo la tripa regulera, ¿eh? Aquí a ver Aquí te marca el progreso Aquí arriba Más adelante Hay como Cositas en el suelo Que tienes que fijarte Para excavar Excavarlas Excavarlas Uh Eh, tenemos otro colega aquí ¿Quién va a ser ese? Gente ¿Quién va a ser el de la celda? Es el quinto Vale, va a meter una paliza a este ¿Se modifican los decks? Sí Cuando vas mejorando los salones Aprenden nuevas habilidades Y también se modifican con el arma que le equipas Vale, esto no sé qué es Vale, tenemos un colega nuevo Este es de otra clase ¿Este qué es? Es un guard Es un tanque Vale, tenemos un tanque ahora Vale, perdón ¿No está? Rookshower va a ser Mmm Stroking Que lo dijo antes Ah, stroking Además suena Suena tanque Suena potente Tienes una mesa Un taburete De objeto ¿Vale? Y vas full tanque ¿No? Vale, tú vas full tanque Cabrón Y sin embargo Pegas bien Pegas seis ¿Eh? No pega mal Vale Tenemos tanque De hecho el tanque Deberíamos ponerlo No, en segunda posición está bien Ok El camino se divide en dos Y puedes elegir camino ¿Vale? Aquí te Aquí puedes elegir dos caminos ¿Veis? Es lo que os dije Tú aquí puedes elegir O vas por arriba o vas por abajo Aquí sin embargo es lo mismo Porque es recolectar Tesoro Tesoro y recolectar Es lo mismo ¿Sabes? Pero en las futuras runes Solo puedes elegir un camino El que más te convenga Voy a ir para arriba Da exactamente igual Una vez que elijas un camino Ya no puedes volver atrás Porque supuestamente A ver No puedes volver atrás Ok ¡Eh! Más berries Tiene una habilidad de curación Creo que se cura Creo que tu personaje se cura Este Remueves toda tu armadura Y te curas Por tres O sea Tú tienes una que te sube la armadura Esta vez Ganas dos armaduras Y luego te la remueves Y ganas Multiplicado por tres ¡Eh! Harvest Oh Antes podía haber recolectado más ¿No? Nada Se desperdicia Vale Déjame curar un poco más Entonces el que le haga falta Ah Están todos a tope Vale Que base a gustron lindo A veces una de carne Y otra Sí Bueno También es cierto Puede ser que este harvest Sea de berries Y este sea de cuero Exacto Es verdad Pero vamos Quiero decir que el evento El evento era el mismo O sea Recolección, tesoro, tesoro, recolección Era lo mismo Pero más adelante La elección puede que sea más complicada Porque igual arriba es tesoro Y enemigo Y abajo es Élite Y zona de descanso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ya cuesta más decidir Dinero Gemas Esto Carne Esto cura el 20% de la vida ¿Y cuánto curan las berries? 10% Vale Hubo una vez que los goblins vivían tranquilamente en el bosque ¿No? Harvest Piedra Ore Ore ¿Cómo se traducía ore? Hermano Parece que hablo Ore era Menas No Eh Había algo ahí brillante ¿Lo visteis? Mira Mira ¿Lo veis aquí? Rumeich ¿Qué palabra es rumeich? Rumear ¿No? Minerales Mena ¿No? Mineral ¿Veis? Tienes que estar atento a los brillitos del suelo Tío Porque te dejas cosas Rumear Escarbar Le mataron a su compañero Una lágrima así Señalando para allá Y le dejan con su pesar Le mataron a su compañero ¿No? Vale Oguerita Aquí podemos descansar Curarnos la vida O meternos un bufo Pero Estoy a tope de vida ¿Sabes? Curarnos no tiene sentido Cada miembro del equipo Eh Su velocidad de combate Se incrementa un 5% Vale Un bufito Y más adelante Hay altares Y cosas que te meten Bufos también Está guapo tío Es que Todo esto es el tutorial todavía Aquí tenemos esto Esto no sé muy bien ¿Qué es? Esta barra de aquí Abajo a la izquierda Aquí puedes ir camino También ¿No? Tesoro Y enemigo O Harvest Y enemigo Por arriba Tesorito Tira para adelante Coño Se ha caído uno Parece que se había caído Escúchame Al loro por si veis brillitos Porfa y me lo decís Eh brillito No sé qué Dos lobos Pegan bastante los lobos ¿Qué es esto? Wiki Waki 65% de daño Dos veces Si el objetivo tiene stun Congelar O slow Añade un ataque final Pegas 3 Vale Me voy a pegar con esto Golpear O subirnos la armadura Voy a subirme la armadura Se ha botado A ver Pega Siroga Puto Siroga Vete una piedra Anda Esa no es mi natura Es que no es tan genial Gracias Captor Lindo Las de online Dices Vale Sangradito Puñetazo en todo el hocico Y esto que es stun ¿No? 100% de tu daño Como armadura O sea Perdón 100% de tu armadura Como daño No me interesa ¿Me podría curar? Nah A pegarle aquí Buen timing Buen timing Ceox Hijo Aguanta un poco Vale Puedo meter stun aquí 30% Colará Bueno Se lo puedo meter al de atrás Le puedo exterminar Le puedo exterminar Boom Interceptar está guapa Lo que hace es que interceptas el próximo ataque de este enemigo O sea Tú le metes intercept Y cuando el lobo ataque Él se pone delante Corre y se pone delante A tanquear ¿Sabes? Me sirvo que tan cansado y todo Y está pegando Exterminar Exterminar está guapa Si mata al enemigo Consume menos Tiempo de De batalla Vale Voy a tener que Curar peña ¿Eh? Hostia Le curo uno a Shirobe Vale Ya está No voy a estar comiendo a Shirobe Que se muera No hay nada aquí No hay ni un brillito Hay zonas en las que literalmente no hay nada Parece No me cuadra Igual un brillito o algo hay Hay un coleguita aquí detrás Las amenazas con armadura son las más difíciles No sé cuánto Pero el sangrado rompe Bueno Ignora armadura ¿Sabes? Si le meto sangrado Ignoro su armadura La armadura lo que hace es reducir el daño que tú le hagas En esa cantidad Si yo le meto cinco Como tiene tres armaduras Pues le hago dos Solo ¿Sabes? Le puedo meter un stun aquí Boom Y aquí Le metemos una pedrada de atrás Doble stun Por cierto Los enemigos van consiguiendo resistencia al stun No puedes meterles en perma stun ¿Sabes? Si le meto otro Bleed No Le meto otro bleeding O sea ¿Podré meter otro bleeding? Voy a probar Nada Vale Resistido Hostia Vaya guantazo me ha dado Vale Factan queda Eh Arañazo Doble bleeding Si señor ¿Tú qué tienes? Interceptar o stunear Tú tienes 50% Tú tienes 50% al stun Voy a interceptar el de atrás ¿Vale? Para que le pegue al tanque Y le sube la armadura además Está muy bien Eh Voy a moverle para atrás Yo creo Tiene 20 de resistencia al movimiento Vale Lo empuja Lo empuja perfecto ¿Te puede tener scratch? No Exterminar Ah Habría estado bien exterminar a ese Eh Pues nada Aquí Vale 7 daños Está bien Zeox Stunealo 50 al stun Y 50 al stun ¿Me la juego o qué? Me la juego Un 50-50 Nah MVP Espera Ande Vale Stack para atrás Buena Esto está muerto ya Me subo la armadura Siroge MVP Nah ¿Puedo pegar el de atrás? Uh ¿Puedo pegar el de atrás? Toma Sangradito el de atrás Este se va a morir ya ¿No? No hace falta ni Rascar No puedo Bueno Le meto a exterminar Crítico de 1 No será el ocultista del Darkest Eh Stun ¿Cuánto tiene de stun? 80 Demasiado Dale Pego 5 ¿Cuánto tiene de stun? 80 Tío Le puedo mover para atrás Ahí está Para atrás Así gano yo tiempo ¿Sabes? Para pegar con otros Le puedo exterminar Pero no le voy a matar Con exterminar 9 a 11 Nah Pegar con esto 10 de daño Sí señor Qué rico Siroge Bien De hecho De hecho le mato ya ¿No? Stroking ¿Te lo marcas o qué? Se lo marca Kill Kill Mira pone kill Calavera Se lo marca Stroking Está guapo ¿Está guapo ¿No? Espérate Hay que curar Uff Hay que curar Siroge Tío ¿Esto qué es? Armaduras Armaduras Estas armaduras No sé muy bien Qué son ¿Eh? Various Medium Size Adventure Ah vale Ok Es traje de aventureros Ropa de aventureros Que no puedo utilizar Los goblins Es para venderlo Sin más Y aquí tenemos un chamán Tenemos un healer Que el healer Tiene que ser Mai La única chica La mami De todos estos desgraciados Maiely Ahí está Tenemos Y ahora El chamán Puede atacar Y poner slows O puede curar A tu equipo De hecho Fíjate las habilidades Del chamán Están guapísimas Mira Empieza con una roca mágica Vale Puedes meter slow Al enemigo Puedes curar Un aliado Una cantidad fija Más un 25% De tu espíritu Puedes atacar Y meter slow Curar un aliado Y estu Ah vale Curarle Y estunearle O sea Esto es una cura Más una cantidad De tu espíritu Y creo que también Le puedes remover El sangrado Y el veneno Y esto es otra cura Con el 25% De tu espíritu Pero le estuneas A tu compañero Y esto Le das prisa A un compañero ¿Sabes? Es Soporto Que lo de curar Que lo de curar Es solo de chicas No Correcto Pero es que Ya había que meter Una chica en el grupo Tío Había que meter Una chica en el grupo Aquí viene el boss ¿Vale? Al final ya Del prologo Vale Joder Este stream Es un campo De nabos Solía haber Muchas chicas En este stream Cuando jugaba LoL Sobre todo Los goblins Hacen sus palabras Pero es cierto Que capona Hacen un tonel Y no confortable Narro Túnel Miserablemente Seguen A través de los Cranes Hasta que Lleguen El fin De la túnel De la túnel No De los goblins Se encuentran Intrudiendo En un Establishment humano Infestado Lleguido Dentro De la tierra La gente Se acerda En un frenzio En la vista De los Desperados Desperados Ese es el boss A este tío Le metes Full sangrado Y te lo meas Le meas En la boca Atentos De innkeeper Bueno Más que un chef Es un tabernero ¿No? Así que llama Llama A mindundis Y las amenazas Puedo utilizar Efectos Como prisa Vale O sea Pueden bufar Los enemigos También pueden Bufarse Entre ellos Vale Pues no me queda Otra que pegar aquí Derroto la armadura Le puedo meter Un stun A ver Es que si le meto Esto Nada Vamos a meter Esto Mira Y le mete Buff al boss Le mete Prisa Al boss Eso se lo podemos Quitar Con un stun O con un slow Vamos a meter Un stun Al boss Vale Perfecto Que se le vaya Agotando El 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 Haste ¿Sabes? Y Le puedo pegar Uh Le puedo pegar A este Si tiene stun Le meto Tres ataques A ver Oh Tiene mucha armadura Dios Igual tuve que haber Pegado el de de frente ¿No? Mete una piedra A este Vale El chamán Vale Métele Le puedo meter Prisa A alguien O slow Al boss Ahí va Ahí va Rebota el de atrás A ver Mira Le mete al segundo Y al tercero Slow Dale esto Que guapo Grande Mayeli Está rotísima Oh Se lo ha quitado Que hijo de puta Vale Interceptar Se ha quitado El slow Eso me ha dolido Vale Metele sangrado Al boss ¿Cuánta licencia El stun tiene? 50% Nada Júgate Alguna piedra Ay Resistido Eh Carlito ¿Qué pasa? Tío ¿Cómo estás? Que alegría verte por aquí Coño Rajadita Le metemos otro sangrado Bien Stun Póngatela Me cago en Dios Pero queréis darlo Empújalo No Tiene resistencia 100% al Fíjate Tiene resistencia 100% al Al empuje A ver Podemos intentar Ralentizarle Esto ralentiza Con un 50% De probabilidad No ha colado Dios Un poco ebrio Vengo con un micro abierto Disfruta coño Para eso está ¿Quién viene ahora? Vale Voy a meter sangrado al de atrás Y tú Exterminale Y así Recuperas turno Pronto Ahí está Geren boss Le podemos 20% Vale Ha perdido tiempo Perdón Ha perdido resistencia Al stun Escúchame Siroge No me jodas No me jodas Stuneado Yo si los goblin Si A ver Le hago Wacky Wacky Al boss El Dragon Dogma 2 Si Hombre Si me dan clave Si lo juego Lo que no voy a hacer Es dejarme 60 pavos En el Dragon Dogma ¿Esto es a todo el mundo? No Metele slow Mayeli Rasca rasca No le llega ¿No? Siroge Tío No me está saliendo nada ¿Le puedo stunear? Joder Me está saliendo todo mal Todo lo que puede salir mal Está saliendo mal Vale Slow a los de atrás No merece la pena Al de delante Vale Vale De slow Gracias Y se lo quita Tío Es que de verdad Me está tocando los huevos A un nivel Voy a utilizar esto Le voy a quitar 10 de golpe Vamos a intentar Focusear al boss Ya tío Vamos a por el tío este Lo estoy pasando mal ¿Eh? Stuneado ¿Cómo se lo acaba de marcar? Tú El tanque El stroking Revientale Le quedan dos de vida ¿Quién se lo marca? ¿Se lo marca a Zeox? Se lo marca a Zeox Vale Exterminar Ya estaría Joder Lo que me ha costado Tío Gema azul Gema verde Gema roja Y un martillo De jamón Eso está roto A ver Para riders y hunters Vale ¿Quién se lo ha ganado? Godwig no ha hecho Ni el huevo ¿No? Bueno Pero a Godwig Le mejora más No Se lo tengo que poner a él Porque si no A él le cambio Lo del slash ¿Sabes? Se va a poner a él Ya estaría Nos vamos Nah No morís ninguno Mira Me ha faltado un encuentro Me ha faltado un tesoro Y dos recolecciones Looteo Perfecto Vámonos Me recuerda un poco Al juego de los enanos ¿A cuál? Es muy parecido A Darkest Dungeon ¿Qué tal la dificultad Hasta ahora? Dura, ¿eh? A ver Está siendo difícil A ver Esto era el tutorial Y ha sido dificilillo, ¿eh? No ha sido fácil Ah, el Dwarf Blood and Glory Hombre Se puede parecer En ciertas cosas Señores Aquí viene La parte guapa De la gestión Ah A reproducirlos Mira, ponen la piedra En las ruinas Y ahora Mirad El primer salón El salón de los ancestros Que lindo, ¿eh? Todo dibujado a mano, tío The Goblin Lair Como la guarida del Goblin O algo así se traduce eso Aquí están todos Vale, si lo que sigue Con la cosa esa Recompensas Perfecto Si lo que seguirá Con la cosa Bueno, con la piedra De Goblin La guarida Está reconstruida Empieza por construir Una sala de guerra Vale, ¿dónde puedo ver A mis colegas? Bienvenido al corazón De tu guarida Mejorar el salón Del ancestro Te permitirá construir Nuevas habitaciones Y cavar más profundo Para mejorar Esta habitación Consigue almas De los Goblins Que sean retirados De su deber O que perezcan En la batalla Tamaño del Lair Tres niveles Cinco niveles Vale, esto es para Que sea más profundo ¿No? Me pide Me pide almas Ok ¿Cómo puedo ver A Siroge, tío? Vale, mirad Esta es la movida ¿Vale? Esta es tu montaña Aquí tienes La superficie Aquí puedes hacer El campo este Aquí llega la peña ¿Vale? Aquí te llegan Nuevos Goblins ¿Veis? Aquí te llegan Nuevos Goblins Para reclutarles Por ejemplo Me ha llegado este Mira Y esto es lo que os decía De los Trides genéticos Este tiene Este es alerta Tiene armadura Y resistencia mágica Aumentadas Más uno Este Hostia Se tiene alerta Y más vida Pero menos poder Es una mierda ¿No? Bueno Este podría ser Para Podría ser Support ¿No? No pega mucho Pero ¿Y este? Espíritu más dos Cuerpo menos tres Este podría ser Chamán Por ejemplo Porque le sube el espíritu Y puede ser healer ¿Sabéis? Mira Y si lo subes de nivel Te vienen Entre cuatro y cinco Goblins Y recuperan Más vida Ah Recuperas más vida En los campamentos En la En la hoguera ¿Sabéis? Recuperas 25% En lugar de 20 Mejorando eso ¿Qué más hay? Aquí Salón de guerra Vale La sala de guerra Completamos la misión Ok Gracias Y aquí puedes crear Tu equipo Miembros del equipo Entre cero y seis Quizás se pueda mejorar Más para tener Más gente en el equipo Pero hace falta Oriflame No sé qué es eso Igual esto te lo sueltan Los bosses ¿No? Dice La Oriflame Esta le da Una bendición A tus aventureros Al empezar la aventura Mira Aquí creas el equipo A ver Siroge Siroge sigue Con el Mortally Wound Hermano Siroge se va a ir Al pozo Más hay que ponerla Por aquí Yo creo ¿El tanque quién era? No El tanque va aquí El primero tiene El que mete Sangrados ¿Quién es el que mete Sangrados? Godvik Sí, ¿no? Zack Theox Gente Yo creo que a Siroge Le vamos a mandar Un poquito a paseo ¿No? Es que Siroge Con lo de la herida mortal No sé cómo se quita eso A ver aquí abajo Tomarlo todo ¿Por qué? Al Arder Ah, hay que hacer un almacén Escúchame, hay que hacer un almacén ¿Cómo es cabo? Aquí Larder Esto es para guardar los materiales Esto es para guardar las armas Vale, materiales Ok Autosword Filtrar por materiales Filtrar por cosas comerciables Ok Y esto Te amplía el inventario Y El almacén Te amplía el almacén Y el inventario Para poder guardar más cosas ¿Sabes? Ah Lo puedo curar En un santuario Vale No puedo llevarme esto Ah, vale Hay que construir Lo de las armas ¿No? Aquí Vale Para guardar las armas Mira Las armas que tengo Esta no está equipada en nadie No se la puedo dar a nadie, tío No Tiene que ser a Godvig O a Zack Pero ellos Ya tienen armas Ok ¿Y ahora qué? ¿Puedo Excavar más abajo? ¿Cómo puedo excavar más abajo? No puedo hacer nada más, ¿verdad? Vale Pues espérate Salón de guerra Vamos a poner a Siroge Por si conseguimos mejorarle Vamos a poner a Siroge por aquí El segundo, yo creo El último Vale Así yo creo que está bien, ¿no? Porque de estos Goblins No quiero a nadie Este tiene 36 de vida Pero claro Lo de Power menos 3 No me gusta una mierda Tiene 2 talentos A ver Me lo voy a llevar A este tío ¿Sabes? Vamos a reclutarle Por si podemos Bridearle los talentos ¿No? Está abriendo solo las heridas Por lo visto está diseñado Para que vayas rotando a los Goblins Pero si quieres retirar a Siroge Dejará puntos de sabiduría Que podrás utilizar en otras cosas Vale Pero mi pregunta es Si yo no juego con Siroge ahora ¿Se curará en la siguiente run? Porque igual puedo dejar a Siroge aquí Y en la siguiente run está curado ¿Sabes? Me puedo llevar a este pavo Que es un inútil Pega poquísimo Pero igual a Siroge se le cura La Mortally Wound Ah, no funciona así Es que tiene Power 2 Pega poquísimo este hijo de puta Tiene los Trights Eso que me gustaría tenerlos Heridas permanentes Vale, pues vamos a hacer una run Gente Explorar Merry Fucils Vale, vamos a Merry Fucils ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? No, aquí no Era aquí Mapa Vale Hay tres mapas por ahora, ¿eh? Vamos a Old Woods Subirlos de clase Sí Hay que hacer esta run Y luego en la siguiente Ya podemos ir creando Los salones de cada clase ¿Sabes? Podemos crear los Raiders Crear a los Chamanes Y cuando Y los Goblins Que no tienen nada Que no tienen clase Les conviertes en esa clase ¿Sabes? Esta es mi primera aventura ahora O sea, esta es mi primera run real Aquí Dale, coño Aquí hay arañas Humanos y lobos Y las recompensas son Cuero y huesos Vale Hostia, hay que llevarme a Shirogue ¿Nos llevamos a Shirogue? Sí, ¿no? A ver si le quitamos el debufo Vale A ver si le quitamos el debufo, tío Con un poquito de suerte Si no, se lo cargan, ¿eh? Vale ¿Qué coño es esto? Ah, mira, altar Escúchame al loro por si veis Algún brillito, porfa Vale, esto es un altar Interactuar Son estatuas ancestrales Creadas por los Goblins En épocas pasadas Estos monolitos No sé qué A través de los reinos Cada uno imbuido con el poder Que una bendición al grupo Rara Cada miembro le... Uh, 15% más de velocidad de combate Daño físico incrementado Un 35 ¡Dámelo, cabrón! Daño físico incrementado Un 35% ¡Mama! Estos buffos solo duran Durante la run, ¿vale? Uy Puedo saltar, ¿no? A ver Vale, campamento O smithy Voy por smithy Que quiero ver qué es eso Lástima los bugs y crasheos Yo estoy stuqued en el segundo mapa El auto 6 Me grabó previo un freeze Y hasta que lo arreglo No puedo jugar Yo no he tenido crasheos Hostias Pero hoy los... Hoy me tiran un parche, ¿eh? Fíjate si lo han arreglado ¡Mejorar armas! ¿El jamón? ¡Le sube uno de poder! ¿Y qué me cuesta? Me cuesta cero Es gratis Si vuelvo a craftear No tengo suficiente oro ¿Por qué? Ah, porque no tengo suficiente oro Pero si tenía un huevo de oro Ah, tiene que ser el oro De la run, ¿no? Ah, ya no puedo craftear lo demás El taburete dice stroking Fíjate ¿Cómo tir? ¿Cómo barres para tu casa? Ah, las mejoras duran hasta el final de la aventura Ah, vale Pensé que eran permanentes Bueno, está bien Pero yo puedo volver aquí luego con más oro Pensé que eran permanentes las mejoras Habría estado guapo que fuesen permanentes Vale, surprise No sé por qué unos son surprise y los otros no O sea, por qué sorprendes a uno y a otro no Tú más sangrado, grande Vale, si no, ¿qué haces tu trabajo? ¿Un stun? Siete, pega el taburete Te quejarás Se va a morir con el sangrado Tiene doble stun Tiene doble stun Porecito Eh, mételo el lobo, anda Ah, vaya elija Mate el jamón Catorce, dieciocho Me lo hago perfect Me lo hago perfect Se muere con el sangrado Vale, yo con este oro puedo volver atrás 20% de probabilidad de que falles Más tres ¿Cómo que más tres? Espérate, ¿cuánto cuesta ahora? Ah, lo puedo volver a mejorar Voy a mejorar el taburete Oh, me la estoy jugando, eh 48% Me la juego Qué suerte Qué suerte He mejorado todas las armas Let's go Vale A ver Hay un altar abajo En el altar puede estar Lo de quitarme La herida de muerte Hay que averiguarlo, eh Posiblemente no, pero Vamos a averiguarlo Por nuestra cuenta Seamos legales Cuando pone más dos Más tres Que te sube Dos o tres levels De una A ver ¿Y me ha subido Más tres alguno? Más uno Más uno Más uno Más uno Pues No me ha subido ninguno Más dos o más tres ¿Y cuál es la probabilidad? Ah, claro Es que no le di el siguiente Vale Nada Cada amenaza Tiene un 100% de probabilidad De ser sorprendido En la batalla Cada amenaza Tiene un 100% de probabilidad De ganar slow Al empezar la batalla Que pena, tío Estaba buscándolo De quitarme eso Viene un élite, ¿no? O un boss Bueno, un élite ¿Qué coño es esto? Orbe de protección Encantamiento Cinco armadura Encanta temporalmente Un arma con Ah Son buffos Para las armas Más slow No sé si slow Es lo mejor 9 a 12 Mamacita Ah, pero tienen slow Por lo cual esto Cuidado Espérate un momento Siroge Toma Puñetazo de 6 Grande 7 a 9 ¿Puedo subirme la armadura? ¿Merece la pena subirme la armadura? Voy a ir a saco, tío Vamos a reventar Spirit rush Esto es para A un solo aliado, ¿no? Le puedo dar spirit rush Al del mazo de jamón Atentos, eh Mira, mira, mira Exterminar Mierda No me vino Bueno, tengo esto Es una bestia El del mazo de jamón ¿Quién es el del mazo de jamón? Godwick Estuvo aquí Míralo Wiki, wiki Dale Oye, oye ¿Quién es el del mazo de jamón? ¿Quién era Godwick? Es Zack Dios, está rotísimo Zack 60% Empújale Fuera aquí Y esto que es de arriba Veneno Eso es veneno Lo de arriba Eso es veneno Lo que tiene la araña Ah, tiene veneno ¿Por qué tiene veneno? ¿Quién le ha metido veneno? Me he hecho un combate perfecto Dinero Vale O sea Esto Mejora un arma De forma temporal ¿No? Durante la aventura Le mete crítico 20 Armadura 5 Cuando te ataca Te aplica uno de veneno Creo Top Let's go Completo una aventura Sin casualtis Casualticas Let's go Sin ningún alma Looteos Vale Finish Que guapo A ver si puedo Crear ya los salones De las otras clases Construye un stairwell Para alcanzar Lugares más profundos Vale Ah, mira Vale Pero la pregunta es ¿Cómo lo hago? O sea Aquí 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 Supongo que aquí ¿No? Este es un mercader Buah ¿Dónde construyo esto? No tengo ni idea Da igual ¿No? Aquí mismo Y aquí puedo hacer un salón Ah, claro Es que Puedes hacerlo Siguiendo una especie De orden, ¿no? A ver Eso a la polla ¿Quieres almacenar tu Bueno Eh Ordenar tus salones No sé qué Construir una barraca Para dar la bienvenida A los goblin reclutas Vale Para convertir peones En guardias Chamanes O riders Primero necesitas Construir sus salones Respectivos De cada clase Te dará acceso A nuevos desbloqueos Y habilidades de combate Eh A ver Vale Barracas Es para entrenar Supongo que Guards ¿No? Warren serán los Riders quizá No, incrementa El tamaño del equipo Bridear Goblins O sea Para que se La casa De los goblin Retirados Esto es lo que Nos hace falta Poder contratar Guardias Raiders Chamanes Pero me hace falta Esto, tío Me hace falta hierba A ver esto Mira, aquí está El mercader Vale Al mercader Le puedo vender Basura Como estas gemas Yo creo Vale ¿Qué más le puedo vender? Esto, ¿no? Tradeable Tradeable Supongo que es para vender ¿No? Todo lo que es tradeable Es para venderle Creo ¿Por qué me lo pone aquí arriba? Ah, vale Es un inventario ese Para que esa tomará Más gemitas de estas Y esto es para vender También, ¿no? Ok ¿Y qué tienes? Tienes un palo de hueso Aquí Esto es para bandidos Y acólitos Para místicos Y chamanes Una piedra verde ¡Eh! 20% de probabilidad De slow O sea, esto está mejorado Esto es para cazadores Hostia, hermano Este juego es una puta pasada Loco Ok ¿Me compro la piedra esta, tío? Tiene 20% más de slow O sea, en lugar de un 50% El rayo Sería un 70 Pegas y Ralentizas Loco Es mejor que Bueno, no No es mejor que el mío Bueno, sí Es mejor que el mío Por eso Por la piedra esa El palo este Hace lo mismo, ¿no? Igual me sale por el camino Tiene buena pinta ¿Esto qué hace? Daño contra un Deads Más 50% ¿Le voy a poner mejoras a las armas? Sí, eso parece Fíjate que tienen huequitos las armas Y seguramente en esos huequitos Le metas cosas Este, por ejemplo Tiene daño contra no muertos Más 50 Y la piedra tiene 20% más de slow Igual no compensa Gastarnos tanto en eso, ¿no? Vale Y a ver los estos Cuerpo más 2 Mente menos 3 Este es para que sea un bruto ¿Sabes? Este tiene el trade Para ser un bruto Este igual Bueno, sin embargo Este es mejor que este Porque este tiene ya de base Este tiene 0 de mente Y 0 de crítico Y este tiene 4 de crítico Y 2 de mente Ese está mejor, loco ¿Y este? Este no tiene ningún trade Va, este lo voy a reclutar Y... ¿Cómo? Espera un momento El mercader ¿No tiene las hierbas Que me hacen falta? No Pues no puedo hacer Los salones esos, tío Pero puedo hacer esto Incrementar el roster A ver qué es esto Tiempo para completarse un día ¡Ah! Tengo que hacer una expedición Y volver Y esto estará construido Ok A ver Aquí para que... Construcción Ah Ya no tengo piedra Y luego abajo Habría que hacer Los salones esos, ¿no? Eso es para ir más profundo Vale Y el otro es para jubilar Si luego que sí Pues hay que hacer otra exploración Construir una barraca No puedo Construir la wards No sé qué Rider, chamán Mira, me daban de recompensa esto Pues no puedo construir eso Necesito hierbas A ver ¿Qué pasa, Kevin? A ver Puedo volver... Ah, puedo volver a farmear este sitio, ¿no? Puedes volver a farmear el mismo sitio Y me da recompensa 10 fibras ¿Y aquí? Fibra Vale, pues... Voy a hacerme este sitio Pero en lugar de Shirogue Es que yo creo que a Shirogue le vamos a retirar en breve, eh Shirogue fuera Nos llevamos a este peón Además es más fuerte que Shirogue Vale Adiós Shirogue, tío Y al nuevo goblin le vamos a poner un nombrecito Aquí Tú vas a ser Enrien Tienes poca mente No eres muy listo Pero bueno Pegad fuerte A ver el mapa Vale, tenemos un altar aquí, ¿no? Ok Por lo calvo, efectivamente Y a Shirogue Probablemente le vamos a jubilar ya Uh Vale Un miembro en el equipo Otro chamán No, pero este chamán es malo, ¿no? No, este chamán es malo, tío Tiene menos mente Aunque el chamán utiliza espíritu, más bien El chamán utiliza espíritu, ¿verdad? Porque no puede ver sus ataques Efectos Cada tres puntos de espíritu Ganó uno de poder Raider bonus Cada uno de mente Ganó uno de crítico Oh, son una mierda los dos Hombre, me puedo llevar al Raider 40 de vida 3 de crítico Tiene poco poder Este tiene bastante poder Hostia, el chamán me renta En verdad, ¿eh? Es que El no utilizamiento Este chamán es top 7 de poder Tiene el chamán Cuidado Gente, ¿qué nos llevamos? Tiene 5 de espíritu Es bastante Llame el chamán Y... Zeox Venga, Zeox se va un poquito a paseo, ¿no? Zeox volverá allí a la guarida No pasa nada Vale Y tú vas a ser Fredo No, es muy blanco Para ser Fredo Ehm... Ah, pone a Facu Ok Ok, como Yo no digo nada Pero aquí algunos vais a follar, ¿eh? ¿Algo por aquí? Algunos no lucharéis Pero bueno Os quedaréis en casa Mierda Increíble el tamaño del inventario en 4 Cada amenaza tiene un 30% de probabilidad De obtener slow Al empezar la batalla Prefiero esto, ¿no? Mejor esto Porque el inventario Tenemos el inventario petado todavía Vale ¿Qué es el regalito ese? Ah, esto es para curar 30% de la vida Joder Para adelante Nos van operando fuera Mientras tanto Ja, ja, ja Qué buena es esa, Facu Fredo, todavía no Es que no hay ningún No hay ningún goblin suficientemente negro Para que sea fiel ¿Sabes? A la realidad ¿Sangrado? No Ah, tiene armadura Tengo que fijarme más en eso Coño ¿Tú tienes stun? Vale, 20% Enrian Vale, eso lo marca Crítico El primer ataque de Enrian En este equipo Es una pedrada Stunt crítica Ok Grande, coño Va de 5 a 7 Sí, ¿no? Slow 10 ¿Dónde vas quitándome 10, enfermo? Facu, ¿qué haces? Podés meter un Life Shock aquí, ¿no? Le curas pero no le tuneas Es increíble Exterminar Le quito 10 Merece la pena quitarle 10 Y ponerme tan atrás No sé yo Creo que no, eh ¡Oh! ¡Saboroso! ¿Se muere con el sangrado? Vale, mete el slow a este ¿Se muere con el sangrado? No le ha dado tiempo a morirse ¿Qué hijo de puta? Y le mete sangrado a Enrien Enrien, te lo marcas Con un stun aquí Vale, ¿me da tiempo a meter una cura atrás? Vale A Enrien Más 6, bien Wow, le he ganado el timing Por el slow ¡Sí, señor! Bien, cosas para vender Bueno Está bien, vámonos Aquí hay que elegir otra vez Hoguera O batalla Prefiero batalla, ¿no? Batalla Un zombie Ah, mira Pero puedo volver atrás Ah, no Puto zombie Tres zombies Vale Slow Buenísima God big Vale Puedo meter un stun A este Enrien Ahí está Jeje ¿Puedo meter Meter stun aquí? Resistido con un 20% En serio Slows Esto es como el darkest, tío Cuantos más buffos metas en el enemigo Mejor te va a ir la partida Ok Bastonas Eh, ¿qué pasa? Blast Un momento Ah, un objetivo aleatorio Oh, eso no lo había visto yo Que era un objetivo aleatorio God big Se ha cambiado de sitio Qué hostia me ha dado ¿Le stuneas? ¿Cuánto tiene stun? 50% Enrien, te lo marcas Con un stun ¿Tiene posibilidad de stunear? Sí, pero el otro no es un 100%, ¿sabes? Vale, muerte Vale, Mai se lo marca Debo meter un hex Son muy tochos Estos zombies ¡Me cago en zackes! ¡Dios! Zack es Dios Meten un life shock aquí Stuneado Ja, 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 ja Vale 100% de probabilidad de stunearle ¿Cuánto tiene resistencia? 20 Me da juego, ¿vale? Con un 20% me lo resiste, tío A ver, puedo meterle slow O curar un aliado Va a pegarle a Enring ahora mismo, eh Nah, voy a meterle slow Intentarlo, slow Ahí está ese slow rico Pero bueno Y lo ha dejado tonto Buena, Enring Zack, tío Zack es Jesucristo en este equipo, eh Gemas, bien, está bien Hay más combates en este mapa Hay un combate élite delante Pua, chaval Espérate un momento, hay que curarse Curar a Enring y curar a Godvik Vale, va pa'lante Más tonto ¡Ey, mercader! ¿Qué tienes pa' mí? Fine Wills Pufos 20 de slow Vida por kilo O sea, si matas te curas 20 Crítico más 20 Vale, pues podemos vender Si vendo todo esto Vale, el oro que yo consiga aquí Se guarda, ¿no? Una curilla Vale No es mucho lo que he comprado ¿Por qué no puedo organizar estas cosas? Ah, ahora sí Vale, crítico 20 Se lo vamos a poner A Zack, yo creo Vale Y el slow, evidentemente Pues a Mai Ok, y una curilla A... A Enring La estaría A Bros Bien élite ahora, eh Siempre va a full vida Ya, tío El tanque siempre va a full vida No sé por qué Fibra Oh Vale Necesito B-Fibra Para crear los salones Slow a este pendejo Vale Vamos a pegarle a ese, ¿no? ¡Bum! Godvig Vale, ¿puedo meter un stun al de atrás? Eso es, papi Grande Stroking Tanqueando Como tiene que ser Vale Vamos a meter el slow A todos estos Perfecto Uf, la que le va a caer a este, ¿no? Bueno Por la armadura, tío Por la armadura Si no fuese por la armadura Spirit Rush A Zack Yo creo, eh Vale Búfale Y aquí Me podría subir la armadura Realmente, eh Se lo come Godvig, tío Vale, rasca, rasca Este No Exterminar aquí de 10 Merece la pena No, no Eh, guaki, guaki Está rotísimo El El Zack Está muy roto ¿Le puedes stunear? ¿Cuánta resistencia tiene? 20 Stuneale, porfa Ahí estaría ¿Y a este? ¿Cuántos tiene? Tiene un 50% de stun A ver, empújale Ahí estaría Toma por culo Vale, Mai Métele Un chuchazo A este Boom Y Zack De nuevo Exterminar Nah, Zack Es el putísimo Carry, eh Zack Es el putísimo Carry, tío Exterminar Si me sale Crítico Le reviento, ¿no? Ah, no hubo suerte Eh Meter esto aquí Ah, es una regeneración No es una heal Es una regeneración Vale Cúrate Mete un life shock A Godvick Vale Y tú Chopealo Ahí estaría Buena Curaciones Bien, tío Puedes meter una curación Aquí Ya estaría Y lo demás lo guardo Por si me lo puede Mantener Para el siguiente Mapa, ¿sabes? Vamos Me lo he pasado Gente, ¿qué os está pareciendo El juego hasta ahora? Es un vicio, ¿no? Está muy divertido Más adelante Cero tesoros Diez de fibra Bien, loco Cero almas Hay que buscar almas Hay que matar algún boss También más adelante No hay prisa, eh Por los bosses ni nada Hay que farmear Tranquilamente Vale, mira, mira Inaugurar esto 300 de oro 300 de oro, ¿vale? Vale En lugar de reclutar En un campano No sé qué Crea Vale, Warrens Es como Barracas, ¿no? Para que los Goblins Explora Vale Potentes genéticas Combinaciones de genéticas Para desarrollar Guerreros potentes Está guapísimo Pero está carillo aún Mil gracias por hacer Este contenido variado No sé lo comentar Pero te veo mucho Rafita, un beso, tío Muchas gracias por estar aquí ¿Está carillo? ¿Cuánto de carillo? A ver Por cierto Tengo una clave para sortear Que no lo he dicho El juego está a 22 pavos Hostia Se han calentado 22 euros Se han fumado Otros porros Tengo una clave yo Para sortear No lo he dicho Así que posiblemente Me la reservo para mañana ¿Vale? 22 euros Muy caro Roster size 12 ¿Qué es esto? Ah, roster Es la cantidad de Goblins Que puedo tener aquí ¿No? Vale Poder ganado En los campamentos Más 2 O sea Cuando pase por un campamento Ganan 2 de ataque Hostias Vale ¿Cómo brideo Esta mierda? Barracas Ay, qué susto Grande Rafita Por ese tier 1 Lindo Mañana Mañana Pásate por aquí Porque igual Te cae la La key Grande Rafita Por ese tier 1 Muchas gracias Vale ¿Cómo se hace esto? Lo del brideo Vale No entiendo Lo que hay que hacer Ah, no O sea, es el roster Vale Aquí no es el brideo Coño Aquí no es Mira, te vas a las fallas de viaje Bueno, igualmente Si te quieres pasar Igual te cae a ti Coño A ver aquí Construye un salón Para retirar A viejos Goblins Los Goblins retirados Te recompensarán Con valiosas almas Para mejorar el layer A ver esto Ah, mira Aquí es donde los Goblins Vale, a ver Goblins que aparecen Después del nacimiento Dos A ver Como Ahí ve ¿Cómo hago esta vaina? Tú tienes Vida Eso es verdad Muchas gracias Linda Facu Gracias por tanto apoyo Juanito Vale Si follamos Enrien Y Si Si Vale Si Enrien Se folla Si ¿Qué sale de aquí? No tienen Trace especiales Vale, no Hay que buscar algo mejor Espérate Espérate Vamos a buscar Una buena pareja Para Enrien Porque Siroge Es una mierda Siroge El código genético De Siroge Es lamentable A ver Espérate El código genético De Siroge Es una mierda Vamos a vender Vamos a vender Porquería No tiene fibra Esto Joder Me tiene un taburete Top ¿Qué es lo que Tiene así? Espérate Enrien ¿Qué tenía? Enrien Tiene bruto Vale Hay que buscar otro Y si busco otro Con bruto No, poder no Mira, bruto Y poder Menos tres Es que lo de poder Menos tres Me toca la polla Son dos Una mierda Dismiss Quiero probar Simplemente ¿Vale? Vida más seis Poder menos tres No Es que todos Tienen esta mierda Loco El de siete Espíritu Es que lo del Poder menos tres Es una putada Porque yo quiero Que sea tanque ¿Sabes? Porque tiene un montón De vida Vamos a probar este ¿Vale? A ver A ver Que folle con A ver Fóllatelo Ah, ahora sale esto Ok ¿Dónde está? ¿Cuál es el que Contrate? Este Hostia Este es bueno Este es bueno Y este también Así que tiene lo del Flavi Que es poder Menos tres ¿Sabes? Body siete Mente dos Mira Saldría uno Con mente cinco Pero es que Lo de poder Menos tres No lo quiero Tío Porque si quiero Un tío Que tanque No puede tener Por ejemplo Este puede estar bien 5-5-4 5-5-4 5-5-4 Este podría estar bien ¿No? Que follen A ver Que pasa ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me esperaba Algo más Espectacular Son chiquitos Son muy chiquitos Este es bruto Linaje Enrien con False Shifter Pero bueno Cuatro de crítico Cinco de poder No está mal Este sirve para A chamán ¿No? Hostia Eso es un lío De cojones Tú Lo del brideo Su puta madre Vale ¿Y aquí ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer La guilde De los guardias Riders O chamanes Chamanes Tengo ya dos Eso puede esperar Un poco Vamos a hacer Riders Habilidades Habilidades de combate Mira Ahora los riders Tienen cinco De vida máxima Y uno de crítico Por cada uno De mente Wow Por lo cual Habría que buscar Gente con mente Para que sea rider Mente y poder ¿Sabes? Las dos cosas Habilidades A ver Puedes bloquear Más habilidades Con almas Cuesta tres almas Cuesta tres almas Ah Mira Le puedo cambiar Las habilidades Cabrón Hace 50% De tu daño Y si pega crítico Ganas haste Y encima Súper rápido Podría cambiar Este por este Así Porque este No lo estoy aprovechando Así que lo voy a cambiar Habría que buscar Riders Que tengan Mejor mente Vale Una pregunta Yo puedo matar A estos Goblins Lo puedo hacer Rider Ya Dismiss Pero como Les mato Para que me den Almas ¿Qué pasa Santana? Santa No Santa Careta Vale Hagamos la Guard también Vale Cinco de vida Máximo Y una armadura Por tres De body Uff Matando a nuestros Ya Quiero Matarles A ver esto Guard Proteges a un aliado Interceptando el siguiente ataque Contra él Esto es muy bueno Es mejor que interceptar Yo creo Bueno no sé si mejor Que guapo está esto Tío Y las habilidades Rollo Darkest Dungeon Pero en lugar de hacer Las historias de los personajes Los desbloqueas con almas Esto está muy bien Ganas uno de armadura Es bastante bueno Interceptar también Te da armadura Yo creo que me pondría En lugar de atacar Me pondría esto En vez de armor up Me pondría esto Mejor Vale Y me gustaría ser El chamán también ¿Lo puedo? Ah No puedo ser el chamán Tío ¿Qué me falta? Me falta fibra Y me falta madera Bueno Las habéis preparado Vale Pero ¿Dónde puedo Retirar A los enanos Tío? A los goblins ¿Cómo les puedo retirar? Para ganar almas Vale Hay que construir La sala del chamán ¿Y aquí? Un quarters ¿Qué coño es un quarters? Ah Todavía no lo cree Por eso no puedo Claro Tiene sentido Vale Pues no voy a complicarme Todavía ¿Vale? Ok A ver A ver mi equipo Mira Zeox Yroge Cambiar a Clase de combate Ah Vale ¿Y qué es esto? Mira Es un veterano Ha participado En batallas Durante la aventura Más uno Si lo despido Más dos En la muerte O el retiro Ah Van acumulando almas Claro Hay que utilizarles Tienes que utilizarles Tienes que utilizarles Para poder retirarles Luego Qué guapo eso Requiere cinco puntos En cuerpo No sé qué Hostia Eres un inútil Si no que Tío Es que No puedes ser Ni guardia Ni nada Porque no tienes Punto en nada Tú tampoco Zeox La madre que os parió No podéis ser nada Sois unos inútiles De cuidado La madre que los parió Son unos inútiles De cuidado Entonces Me quedo con este equipo ¿No? Bueno En ring Puedo convertirlo en algo Los peones y los rookies Pueden cambiar A clases de combate En cualquier momento Sin embargo Los goblin veteranos Que ya han ido A alguna aventura No pueden volver Ok A ver Vale En ring ¿Qué puede ser en ring? Un rider ¿No? Bueno Rider tengo muchos Igual un guardia Que renta un guardia ¿No? Cada tres de cuerpo Gana uno de armadura Vale Guardia Grande Graujena En ring Vale ¿Y podemos darle un arma? Rider y hunter Vale Me falta un arma Para él A ver Mira para guardia 1040 me vale esto Bueno Me lo compro No importa Vale En ring Vale Otra run Otra run Otra run Tío Está guapísimo Este puto juego Coño ¿Dónde era? Aquí All woods Vale Podemos ir a varios sitios Este es el nuevo El furro El descanso del furro A ver Zombies Lobos Y arañas Hay fibra Me dan Oh no Es que no quiero oro Tío Necesito fibra ¿No? Y madera A ver este Ah la recompensa Es casi la misma ¿No? Voy a repetir este ¿Vale? Voy a repetir este Stroking No pero te voy a poner a Henry en delante No Stroking en delante Para que vaya ganando armadura rápido Ahí puede meter algunos slows O le metes pitazak Así me gusta el equipo Dale Facu está desarmado ¿Qué coño era Facu? Ah Facu no tiene arma Facu necesita algo Tío Pero no me queda oro Dale Venga Fredo Yo me iré en breve también Yo hago esta run Y posiblemente chapemos Y continuamos mañana Saltar ¿Por qué? A ver Eh Interrogante ¿Qué es eso? Hay que averiguar ¿Qué es eso? Mercader Ah no Vale Mientras viajaban Los goblins Encontraron A un orco Descansando Al lado del camino El orco saluda Le saluda al pasar No sé qué diciendo Estoy en mi camino Hacia un campamento De orcos cercanos Para entregar Suministros de comida Tengo más de las que puedo llevar Si necesitas alguna Estaré encantado De compartirlas contigo ¿No? De aligerar mi carga contigo Enséñame cuánta comida tienes Y lo duplicaré Ah No tengo comida Ah y sin embargo Me ha dado dos de estos Está bien Lindo Como no tenía comida Me ha dado un poquito Grande Aquí son las Doce y media De la noche Qué rápido son Vale Podemos interceptarle Interceptar Grande ¿Cuánto me ha pegado? ¿Pero qué cojones? Toma doce He pegado un cristo Loco Suden strike ¿Cuánto pega esto? Cuatro ¿No? Si es crítico ¿Cuánto crítico tienes? Tienes quince de crítico Godvig Vale Como te metas un crítico Eh Protege Protege a Godvig Los buenos slows Tío Vale Godvig ¿Te lo marcas? Waki wiki waki La puta armadura Hermano Vale Buena protección Eh Mete un stun Bueno Pégale Tienes probabilidad De Nah Probabilidad de una mierda Se me muere eh Stroking Lo que tanquean Tío Los que tienen la armadura Son el horror Mete regeneración Anda Stroking Exterminar no llegas ¿No? Con exterminar Y un chopeadito Crítico Ah Puede haber sido crítico ¿Le matas? No le mata Tío Eh Intercepta Este tío Life shock Vale Grande Henry Protegiendo al pana Que es eso Que no tiene armadura ¿No? Eso creo que significa Que no tiene armadura Creo 6 a 8 Tiene cero De resistencia Al sangrado Vale Mira Vamos a meterle Sangrado al de atrás Para que se muera Va a pegar muchísimo Tío Que barbaridad Ah Que le estoy interceptando ¿No? Tú deberías morirte Pero no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Le mato Guau Pegó un montón Podría curarme Yo mismo Un poquito Más que sea Me lo cargo ¿No? Vale Ese está interceptado ¿Verdad? Tiene el escudito Arriba De interceptar Buen sangrado Hostias Me lo están haciendo polvo Tío A Strocking Me lo están Follando Vale Cúrale Vale Vale Y le metes crítico Le metes crítico Cuando no debes pegar crítico Mamá huevo Vale Un poquito de oro Tengo aquí comidita ¿Eh? Pero me están pegando Una reventada No tiene ni sentido Vale Vámonos Bueno Espera un momento Uf Abajo hay élite Aquí hay un arma Rara A ver Igual es un arma Para un personaje Abajo era élite Eh Sorprendido ¿No? Ambush ¿En serio? Si le he cogido la espalda Vale Interceptalo Empezar con interceptar Yo creo que está bien ¿No? Y Maya aquí Metemos un slow No tengo slow Qué pena Bueno Métele Ahí está Sangradito 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 está muy bien Mete un montón Y podría meter Eh Sudden Strike Hace cuatro Si es crítico Gano Haste Una Nueva suerte Hostia Enrien Hijo Estás fatal de vida Un momento Eh Bueno Enrien no puede interceptar A nadie más Enrien se va afuera Spirit Rush Attack Quizá Vale Cuatro Está bien Un ataque normalito Coño Gracias Exterminarle No Si está cansado También le hago más No Es que este cabrón Hay que meterle sangrado Si no es imposible Matarle Interceptar ¿Cuánta vida tienes? Muy poquita Bueno Interceptarle Así ganas armadura Dos de armadura Tiene Chopealo Porfa O sangrado Sangrado Un poco tarde Ese sangrado Realmente Le pego el de atrás Hay que matar a este Hay que matarle rápido Tío Pega demasiado Eh Nada Pega Para que te vayas Para atrás ¿Sabes? Gol Me ha interceptado Bien Solo dos de daño Fantástico Gracias Exterminalo Grande Godbig Y Zack Zack es el puto amo También Toma 12 Y sin armadura Mátalo No Los healers No están curando Los healers Están buffando Y poco más Life shock A Enrien Vale Doble sangrado Es que ves Aquí Me sale La La duda de ¿Le mato o meto una regeneración? Pero es que la regeneración ya no vale Y el sangrado no le va a entrar Antes de que le toque el turno ¿Sabes? Así que ¿Se morirá con el sangrado? No le llega a entrar el sangrado Tío Bueno Vale Está bien Alguna curilla os entra Tampoco lloréis Alguna curilla os entra Me están llorando Coño Stroking O Enrien Enrien, ¿no? Que curará Enrien Tío Que es el que Es el tanque Vale ¿Qué es esta arma, tío? Oh Bien Más curación Gracias Te mejora una habilidad Yo me mejoraría esto, creo Siguiente nivel Le da un aliado prisa E inspiración A ver Ah, que me puede mejorar tres Esto también ¿Me puedo mejorar esto otra vez? Y una cura, ¿no? El life shock Exterminar 140% Todas las habilidades Para el chamán Tienes habilidades mejoradas Qué guapo Pero ¿Esas habilidades mejoradas Son para la run solo? Buah, seguro que sí, ¿no? Qué guapo, tío Mira, viene hoguera Podemos curarnos aquí De puta madre Yo me curo un poco Mejora nada, hombre Obvio Pero molaría mucho Que te las mejoras Para siempre Una locura Para siempre Vale Curilla Para todo el mundo Ahora Abajo Abajo tenemos Un elite Y arriba Un normal Ah, bueno Elite Tengo los dos lados Pero aquí tenemos Un caballo Yo voy por abajo, ¿eh? Abajo hay un solo enemigo Arriba hay dos Es una locura Ir contra dos Va por aquí Y nariz Vale, curas ¿Me hace falta curas a alguien? Creo que no, ¿no? Están todos bien ya Vamos perfecto Vamos curados Ah, tío Mejorártelo todo Sería una locura Ah, tíos de armadura Vale, interceptalo A menos uno de armadura Perfecto ¡Eh! Esto les hace daño, ¿no? Ah, dos de daño solo Les ha hecho daño, ¿verdad? El slow Les ha hecho muy poquito Pero algo les ha hecho Eh, sangrado Aquí A los de armadura Siempre sangrado, tío Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Y... ¿Otro sangrado? ¿Otro? Interceptar ¿A quién podemos interceptar? A este mismo Life shock Spirit rush Inspiración A... A Zack Yo creo, ¿no? Vale ¿Qué es la inspiración? Grande, Henry En lo que proteges Míralo Como trepa A ver Meto una stun Vale, ¿qué es la inspiración? La siguiente habilidad Tiene coste reducido De uno Ah... ¡Dios! ¡Tack! Es el puto carry De este equipo, ¿eh? ¿Qué poco pegan ahora? ¿Le meto más sangrado? Vamos a meter el sangrado De atrás Mira, no, ha llegado ya Spirit rush Voy a meter un life shock A alguien ¿Le hace falta vida a alguien? Nah, urgentemente nadie, ¿no? Voy a meter otro spirit rush ¿Cuánto le queda? A este hombre Le queda poco, realmente Ah... Yo voy a meter otro buffo, tío A Zack de nuevo Es que Zack es muy god, ¿eh? Es una bestia este tío Es una bestia Es una puta bestia Es un animal, ¿eh? De hecho, creo que se muere Con el sangrado este tío Intercepta a este Ganamos armadura Y tú meter un chopeíto a este, ¿no? ¡Ay, qué mal lo he hecho! Grande, Enrien Lo que proteges Me gusta Se ha muerto Protege a Enrien Life shock Ahora sí hay que curar a Enrien ¡Uma curita! Vale, meter otro sangrado Doble sangrado Y Zack Extermina a ese cabronazo Y no le entra el sangrado Antes de morir Nunca le entra antes de morir ¡Qué rabia, tío! Y este es el combate élite Vale El locro servirá para curar a todos al final Sí, hay que intentar Mantener un poco El enemigo vivo Controlandolo Para que puedas Utilizar ciertas habilidades Sobre todo las de curar, ¿sabes? Antes de acabar el combate Tío, este juego está guapísimo, loco Vámonos ¡Eh! Había un brillito Acabo de verlo Brillito aquí Aquí Brillito Por favor, me deja moverme Aquí ¿Qué hay? Vale Hay un puto boss Dios, hay un boss Boss battle Primer ¿Y está haciendo así? Ah, no Es la boca Vale, oro Vale, hay que mejorar armas Es un arma temporal ¿Cómo es un arma temporal? ¿Por qué tengo un arma temporal? Vale, hay que mejorar el mazo Vale, mazo Buenísima Esto también lo va a mejorar Un great successful ¿Qué pasa si falla, tío? Se romperá Joder, qué suerte estoy teniendo Igual tuve que haber mejorado otras armas, ¿no? Voy a intentar con esta Me voy a intentar con el taburete A ver No me creo la suerte que estoy teniendo ¿Otro? ¡Ah! Vale Cinco mejoras Ok Cinco mejoras para la boss battle A ver cómo es el boss Velocidad de combate, dale Estamos bien curados Va, pero he mejorado He mejorado los carries Que flipas Esto Esto va a ser una paliza el boss O igual no Estamos bien de vida de todo Sí, ¿no? Estamos perfecto Estamos bastante bien Un saquito aquí A ver, tenemos bastante comida Para curar Tampoco tengo por qué ir 29-35 Vale Boss battle Ah, va a ser mierdas estos Coño Es muy grande Dash McQuish 40 de vida tiene Dash McQuish Te vas a comer un stun Ahí está, perfecto No tiene armadura al menos Bien Spirit rush Al que te cuento, ¿no? ¿Dónde estás? Azak Vale Tienes stun Por lo cual Te vas a comer Uy, lo que te vas a comer Le mato, ¿eh? Ya me cargaba el boss Sin que me tocase Slows Slows Life shot Creo que no merece la pena Y pegar 3 a 4 Es poquísimo, ¿no? Se me va a meterle un slow Al boss Al boss Al tonto este Ya me metemos un slow Hostias Exterminar Quita 16 Quita 16 Eh... ¿Puedes pegarle de atrás? No Pegar a este Joder Lo que pega No tiene sentido, ¿eh? Vale, muerto Ese está muerto Qué fácil Gemas Bueno, gemas está bien, ¿no? Qué guapo Cuatro de siete encuentros Pero esos otros encuentros No puedo hacerlos Porque si elijo un camino No puedo volver Para atrás Tío, este juego está guapísimo A new day dawns A new day dawns A ver, puedo hacer ya No puedo hacer el chamán todavía ¿Qué me pides? Me pides madera ¿Tú vendes madera? Es que si me vendes madera Te la compro Uy, sí que vende Pero vale 50 cada trozo de madera ¿Tú estás borracho? A ver, vendes uno solo de madera Me vende uno de madera Tío Me vende uno de madera A ver, lo de jubilar Siroga, ¿qué era? Aquí Era el quarters House retired goblins, ¿no? Ah, está en construcción Mierda Hay que esperar un día entero Para que se construya Vale, y no puedo construir nada Puedo construir otro larder de ese Pero no me interesa el larder ¿Puedo mejorar algo? ¿Algún salón de algo? Requiere salón de los ancestros A nivel 2 Esto parece de juego de móvil, coño ¿Y el salón de los ancestros? ¿Cómo lo mejoro? Ah, requiere 5 almas Y tener 12 goblins Vale Hostia puta, tío Hay que ir mejorando y haciendo runes y demás Vale, gente Yo lo dejo por aquí Qué locura de juego Qué guapo está Está muy, 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 muy guapo Hay que hacerlo del chamán, ¿eh? Y no sé si algo más Y hacerlos brillar y toda la movida ¿No? Un arma al Facu Tú tienes un arma mágica Para el Facu Tiene una piedra Le compro una piedra, tío Sí, ¿no? Una piedrita, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué me he comprado? ¿Para el Facu, tío? ¿Dónde está? Aquí Ya está Ya tiene piedra Ya está contento Ya tiene una piedra Ya tiene una puta piedra Eh, gente Dejo de grabar por aquí Está muy divertido, ¿eh? Está súper guapo Citroën, tienes que ponerte también Vamos a buscar uno fuerte, fuerte para ti ¿Vale? Dejo de grabar Y vengo y me despido de vosotros Déjate un like Comenta cualquier cosa Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción O si no, búscame TwitchTV barra Herier La gente poniendo Only Indies, Only Rock Likes, Herier Así es más Me voy, ¿vale? Voy a poner la outro Chicos Un bye o algo, ¿no? Despedidos de los YouTube Ahí, un bye Eso es lindo Con cara de tristeza Nos vemos mañana Bueno, mañana Ahora vuelvo y me despido de vosotros Besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!